a la que aspira. Algunas de estas asignaturas son virtuales y se imparten en otras universidades andaluzas a través del campus andaluz virtual. Tras el proceso de matriculación, Juan espera pacientemente a que dé comienzo el curso académico y llegue el día de inicio de sus asignaturas. Aunque Juan es de la Universidad de Cádiz, se dispone a iniciar una asignatura que se imparte en la Universidad de Sevilla. Para ello necesita un ordenador conectado a Internet, ya que esta asignatura es totalmente virtual. Lo primero que hace nuestro amigo es abrir un navegador web en su ordenador e introducir la dirección del aula virtual deseada. En este caso, Juan introduce la URL del aula virtual de la universidad donde se imparte la asignatura, es decir, la Universidad de Sevilla. A continuación, Juan se encuentra con la pantalla de entrada clásica de cualquier sistema web donde se le pide un usuario y una contraseña. Juan no sabe qué poner, ya que no dispone de credenciales de acceso en la Universidad de Sevilla y aunque lo intenta un par de veces no consigue entrar en el aula virtual. Afortunadamente, Juan reconoce el logotipo de Confía en la pantalla y rápidamente recuerda que es un mecanismo de entrada alternativo y que siempre funciona, da igual el sistema al que se quiera entrar. Al pinchar en el botón Confía, el sistema le redirige a otra pantalla a la que denominaremos nodo WIFE. En el nodo WIFE, el sistema le pregunta a Juan cuál es su universidad de origen y Juan pincha en la Universidad de Cádiz. Ahora el sistema ha redirigido a Juan a la Universidad de Cádiz, concretamente a su proveedor de identidad. Cuando Juan ve la pantalla de credenciales de la Universidad de Cádiz, rápidamente la reconoce. Entonces introduce su usuario y contraseña y el sistema le da acceso. Desde la Universidad de Cádiz, el flujo de datos vuelve al nodo WIFE porque es necesario un paso más para terminar el proceso. El nodo WIFE le pide permiso a Juan para transferir sus datos desde su universidad de origen a la universidad de destino. En este punto, Juan podría cancelar esta acción y la Universidad de Sevilla nunca obtendría sus datos, pero Juan está decidido y permite el paso de datos. El flujo de datos vuelve a su origen y el aula virtual de Sevilla es capaz de dar de alta a Juan automáticamente y sin intervención humana. También le asocia las asignaturas en las que estuviera matriculado. Finalmente, Juan está dentro del aula virtual y puede acceder a sus asignaturas y comenzar a cruzarlas. Después de haber visto este vídeo os voy a contar la flexibilidad del modelo. Antes esta mañana hemos hablado de que yo como universidad tengo ya montado un IDP, tengo una serie de servicios protegidos con un SP, pero el hecho de yo estar en una federación no me impide estar en 20, 30 federaciones, las que quiera, incluso llegar a acuerdos unilaterales entre universidades. Y voy a poner el caso, voy a poner el modelo de la Universidad de Málaga, que ellos desde un principio, digamos, son los máximos impulsores de este tipo de tecnología. Tienen a Victoriano Giral, que es un investigador que lleva mucho estos temas y es el que ha estado peleando para que la Universidad de Málaga tenga el máximo número de recursos federados disponibles. Entonces, digamos que desde el IDP de la UMA, pues se tiene acceso a Confía, al campo de Andaluz virtual, pero también se tiene acceso al SIR con todos los servicios que eso implica. Y luego internamente también lo usan, ¿no? Tienen su servicio central de informática, tienen su correo federado, tienen su consigna federada, tienen sus grupos de trabajo federados, tienen encuestas, tienen el FUDEL. Digamos que todo servicio que cae en sus manos, pues lo intenta federar, ¿no? Y luego, por otro lado, pues la UMA también está en el SINED, también está en otra serie de federaciones, ¿no? Y puesto que mi empresa tiene servicios que están federados, pues también digamos que la UMA está conectada con mi empresa y accede a los servicios de manera federada. Yo no tengo que dar de alta a ningún técnico de Málaga porque directamente él se loguea con sus credenciales y entra en mi plataforma. Vale, ¿cuál es el futuro? Pues como todo software hay que mantenerlo, ¿no? Salen nuevas versiones de Moodle y también salen nuevas versiones de SINPRSAMPHP que lo hacen todavía más seguro y que le dan funcionalidades, ¿no? Entonces, hay que ir actualizando el software. Entonces, ¿en qué estamos trabajando ahora mismo en Confía? Pues estamos actualizando las nuevas versiones de SINPRSAMPHP de Chibbolet, estamos actualizando el gestor de metadatos, estamos desarrollando mejoras de usabilidad, que realmente es lo que demanda el usuario, ¿no? Y luego, hacer nuevos conectores compatibles con las nuevas versiones de los LMS, ¿no? Y luego también, ¿por qué no? Intentar nuevos servicios federados. Ahora está de moda las videoconferencias y estamos trabajando en federar el software Adobe Connect y el software Wimba, que aunque son, no es software libre, sino que es software de empresas, pero es lo que utilizan ahora mismo en las universidades. Y luego, otro punto importante es intentar dar soporte a las universidades al proyecto STORP, que ahora a continuación hablaré. Muy brevemente, las federaciones de identidad en España, pues había una serie de indicios de que ese era el camino de federar herramientas y que los centros de investigación y que los centros de enseñanza colaborasen, ¿no? Entonces, antes de que surgiera el SIR, digamos que estaba el CEBIC, que es la Federación para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Y pues ya veis, esta operativa es de julio del 2002, que ya hace tiempo. Otro proyecto que comenzó a finales de 2004 era para federar, para dar acceso federado a un portal de conocimiento, ¿no? Digamos que el FECIT lo implantó en su portal y actualmente lo que han visto es que como quieren que más gente entre, lo que han hecho es conectar el servicio directamente ya al SIR. Digamos que esta federación ya se ha dejado de lado porque la ha suplido el SIR. Y esto era otra red federada que era para laboratorios de investigación de fusión de energía. Digamos que a nivel de España había un laboratorio y luego había laboratorios europeos que necesitaban compartir conocimiento y se creó esta federación. Vale. Y ahora llegamos al SIR. El SIR, digamos, ahora mismo es la Federación de España, ¿no? Tiene servicios de identidad que le ofrece Regiris. Sus miembros son tanto académicos como investigadores y soporta varios protocolos, ¿no? No solo tiene SAML, tiene EduGain, tiene Chibolet, tiene OpenID, tiene Papi. Y luego, como dan servicios de software de empresas, pues también tienen los soportes para los protocolos de las diferentes empresas, ¿no? ¿Qué servicios destacamos del SIR? Pues tienen recursos bibliotecarios, tienen herramientas de colaboración como los Fudel, Consigna, Wikis. Tienen también herramientas internas de la propiedad de Regiris. Y luego, como he dicho, pues software propietario, ¿no? Apple Store Campus, el MSDN de Allianz, el Dream Spark, que es un entorno de desarrollo de Microsoft. Y luego, pues, también servicios externalizados como el Google App Education o el Microsoft Live. Y este, digamos, es la vista de entrada del SIR, ¿no? Digamos que un usuario, cuando intenta acceder, le sale este servicio de descubrimiento. Aquí, digamos que, como ya hay muchos IDPs, ¿no? Digamos que el usuario tiene que buscar y decir, bueno, ¿dónde estoy yo? No es lo mismo que haya una federación, digamos, de cinco o seis instituciones, que yo busco en la lista de cinco, a que yo tenga, que mi servicio dé acceso a 50 o 60 instituciones. Entonces, pues, ya se están trabajando en mecanismos para hacer accesible al usuario y que rápidamente encuentre su proveedor de identidad, ¿no? Vale. Ahora pasamos a las federaciones de identidades en Europa. Esto es un mapa de Europa, ¿no? Y estas son todas las federaciones que hay. Que en un primer momento, quien desconozca un poco del tema, no sabe que prácticamente cada país tiene una federación, ¿no? Entonces, ahí vemos Confía, el SIR, ahí las tenéis todas, ¿no? Voy a explicar un poquito, como no quiero entrar en cada una de ellas, voy a hablar, digamos, de los marcos que hay por encima y de las investigaciones que se están desarrollando a nivel europeo, ¿no? Calmar es una unión de federaciones de los países nórdicos, ¿no? He hablado antes. Sus miembros ahí están y esos son todos los proveedores de identidad que están adscritos a esa federación, ¿no? Entonces, ya dan un paso más. Ya están compartiendo recursos, cada uno tiene su federación, pero están compartiendo recursos para sacar políticas comunes de liberación de atributos de los usuarios y los desarrollos lo están compartiendo, ¿no? Cada vez que tienen una necesidad, realmente la necesidad la tienen todos y todos invierten esfuerzos. Este proyecto es un proyecto europeo, el proyecto Stork, y generalmente lo que intenta es identificar a un usuario digitalmente. Y ya una vez que tengamos a un usuario identificado digitalmente, voy a poder acceder a cualquier servicio, no solo de educación, sino pues votaciones. Las votaciones ahora mismo que se hacen en presencialmente, pues las podremos hacer por internet, porque realmente vamos a conseguir identificar que ese usuario es quien dice ser. Pues hacer el comercio más seguro, ¿no? Cuando tú estás intentando comprar algo, realmente identificar a las dos partes, ¿no? Claro, cada uno, ahora mismo lo que pasa es que cada país tiene pues su mecanismo de identificación, ¿no? En España tenemos el de nivel electrónico, pero en Francia tienen otro y cada uno tiene su sistema. Entonces, ¿en qué trataba Stork? Pues Stork lo que trataba es que aunque cada país tiene su sistema de identificación, hacer que cada nodo de un país confíe en el resto de nodos y digamos que yo delego en ti, que tú sabes identificar a tu usuario, yo delego en ti esa responsabilidad y yo me fío de ti. Yo si tú me dices que ese usuario es fulanito, ese usuario es fulanito, ¿vale? Y entonces pues se han desarrollado pilotos en diversos ámbitos, movilidad de usuario, mensajería segura, ¿no? Digamos ahora mismo que ahora está el problema de que en internet no sabemos quién es quién, ¿no? Pues servicios de mensajería segura que para acceder a ellos tienes que utilizar pues tu identificador electrónico y ya pues sabemos que esa persona es quien dice que es. ¿Vale? ¿Cómo funciona un poco? Pues aquí os lo he contado. Digamos que son nodos, hay centrales que se llaman... ... ... ... Gracias. A ver, ¿mejor? Sí. Este proyecto lo que permite es, ahora mismo, a nivel europeo, cada centro de investigador tiene una serie de investigadores. Vale, pues cualquier investigador accediendo a esta plataforma va a poder autenticarse. Digamos que estos centros, digamos que no son solo a nivel europeo, que son a nivel mundial, pero se está haciendo este piloto europeo. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Pues como todavía no se tiene la infraestructura en cada uno de los centros europeos, lo que se hace es que se ha creado un IDP genérico, que lo que se hace es que se instala en cada uno de los centros, pero realmente ese IDP genérico no trabaja con una base de datos local, sino que trabaja con una base de datos centralizada. Digamos que GAN controla una base de datos de todos los usuarios y realmente en los IDP genéricos lo que hacen es conectarse con GAN. Esto está puesto así en una primera fase y luego en una segunda fase lo que pretenden es que realmente cada centro tenga su IDP. Pero ahora mismo lo que hacen es eso, tienen una base de datos con todos los usuarios y cada IDP genérico se conecta con esa base de datos. Lo que pasa es que solo van a conectar con cierta parte de esa base de datos y es controlada por el GAN. El GAN es otro proyecto muy parecido y es más de lo mismo. Lo que pretende es ser un marco para que las federaciones empiecen a participar entre ellas. Digamos que dan una serie de servicios para que cada una de las federaciones puedan trabajar. Y ahora mismo es el estado actual en Europa. Hay países que todavía están en piloto, hay otros que han declarado que quieren participar en este proyecto de EduGain y hay países que ya están. Otras federaciones e iniciativas. Estas son federaciones de identidad no europeas. Ahí está el SINED. Y entonces pues tenemos en Canadá el CAF, en Estados Unidos en Common. En Brasil me enteré hace poco que había una federación de identidad llamada CAFE. Y luego pues en China, como no, pues ya tienen su federación de identidades y van a paso agigantado. Y luego también en Japón, en Australia. Vale, pues voy a hacer un breve recorrido porque no voy muy bien de tiempo. Pues eso, la federación australiana, digamos que tienen miembros académicos e investigadores y esos son los servicios destacados, ¿no? Alta computación, data grid, luego hacen documentación colaborativa y luego esto es una herramienta muy potente que es tener como un Dropbox privado, pues tenerlo público, ¿no? Un servicio de compartición de ficheros. ¿En qué está trabajando ahora mismo la federación australiana? Pues en usabilidad para el usuario y en herramientas para poder crear grupos virtuales, ¿no? Ya no solo trabajar con usuarios, sino poder crear grupos virtuales de usuarios y poder dotarlos con herramientas para hacer que los roles sean más administrables, ¿no? Incommon, en la federación estadounidense, lo mismo, son académicos e investigadores. Los nodos, a diferencia que en Confía o que en el SINED, están basados en otro software que es Chibolet, también es software libre, pero está basado en Java. Tiene más de 5 millones de usuarios y organiza multitud de workshops y de eventos y realmente ellos son parte de los que escriben el estándar, ¿no? Digamos que las implementaciones que se harán en un futuro, pues ellos las están escribiendo ahora. Y luego están muy relacionados con InternetDoc, que es una asociación que se dedica a escribir estándares. Café, la federación brasileña, que me enteré hace poco que existía. Pues aún no tiene grandes servicios horizontales, pero ya tienen acceso aún a las médicos, tienen acceso a la aplicación DreamSperger de Microsoft y biblioteca virtual. Esta es la federación japonesa, solo para educación, y pues tienen servicios propios de herramientas propias suyas, de videoconferencias, sistemas de learning, transferencias de ficheros y herramientas para administración de investigaciones, ¿no? CARSI, que es la federación china, también para educación, y pues lo mismo, tiene plataformas de colaboración y repositorios de vídeos y publicaciones, ¿no? Y ahora están empezando a relacionarse con Incommon y están empezando a llegar a acuerdos de colaboración. Y luego la última, la federación canadiense, que ya está en contacto con Europa y está empezando a soportar EduROM, que es, digamos, la tecnología que hay a nivel de Europa, y pues colabora mucho con Incommon, con la australiana y con la de Reino Unido. Cantar Iniciativa es una iniciativa, digamos, a nivel global y se dedica a escribir los estándares de cómo funciona todo esto, ¿no? Y ahora, en lo que está más preocupado es, en el marco legal, las políticas de privacidad, la usabilidad, y digamos que están continuamente reuniéndose y debatiéndose, pues, eso, dar framework seguros y operativos para que realmente las instituciones, pues, apuesten por esto, ¿no? Para que realmente confíen. Y entre sus miembros, pues, se encuentran grandes empresas y asociaciones como la de Internet Sociedad. ¿Cuáles son sus objetivos ahora mismo? Pues, seguir sacando estándares abiertos de identidad, hacer realmente que las soluciones sean seguras y fiables, y eso, desarrollar frameworks legales y operativos. Vale, ¿cuál es el futuro? Pues, tenemos una serie de...